Tres años han pasado desde que se iniciara el proyecto Limes-Platalea. Prismático y ficha en mano, decenas de voluntarios apostados en la Torre del Porco vigilan el cielo a la espera de las espátulas comunes. Una, dos, cien, quince mil el verano pasado. La comunidad científica ha tenido que rendirse ante la evidencia y nombrar la Barrosa Cabo Roche al vasillo migratorio que utilizan estas aves para cruzar del continente europeo a África. El año pasado llegamos a contar 15.500 espátulas, que es lo mismo que decir 94% de la población. Ese es el verdadero hito, toda una población de una sola especie saltando hacia África por un sitio que no se conocía y lo que es más, en el siglo XXI y cuando se supone que toda la historia natural descritiva en la provincia de Cádiz estaba hecha. Se da la característica que aquí podemos controlar mejor que en otros sitios del mundo el paso de una especie con una fiabilidad bastante alta. O sea, en realidad se nos escapan muy pocas espátulas, con lo cual somos los aduaneros, por decirlo, de la especie hacia África y podemos valorar también, aparte de las estimas que se pueden hacer en la Unión Europea, aquí podemos hacer estimas fiables porque contamos físicamente las aves que pasan, con lo cual eso nos da una ventaja bastante importante. Los investigadores creen que las espátulas enseñan a sus crías este camino y que este conocimiento se transmite de generación en generación. Y en esta historia, la presencia de la Torre del Puerco juega un papel fundamental. Para probarlo están utilizando un polluelo nacido en Chiclana, al que han puesto un radiotransmisor para seguir sus pasos. Lo han llamado Bahía. Pero es que en la espátula también se da ese caso. O sea, son los progenitores quienes enseñan su camino hacia los cuarteles de invierno en Mauritania y Senegal a todas las espátulas de Europa. Parece ser que en su memoria de especie, la que se podría luego absorber como memoria instintiva, está la Torre del Puerco. O sea, es reconocible para ellos este hito concreto. La inmensa mayoría de esas 15.500 espátulas que pudimos contar han pasado casi en la inmediata vecindad de la Torre del Puerco. Y hoy mismo habéis podido ver vosotros como bandos en potencia desorientados han ido buscando la vertical de la torre para enfilar su salto hacia África. A pesar de que en estos tres años se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta especie, todavía queda por hacer. Pero el proyecto Limes-Platalea está a punto de dar un paso de gigante con la incorporación de los colegas marroquíes. Estamos empezando a trabajar en un convenio y un acuerdo que va a suponer el poder trabajar a ambos lados, digamos en el continente europeo y africano, para conocer mejor el tema de la migración de la espátula. Nosotros obviamente hemos trabajado desde aquí, le hemos puesto radiotransmisores a las aves, hemos marcado a las alas, y eso nos da una información de cómo pueden llegar hacia Mauritania y Senegal. Pero es obvio que necesitamos también la ayuda y la cooperación de la parte africana, de la parte marroquí. Esta campaña de observación a este lado del estrecho está a punto de terminar, aunque al otro lado se abre ahora todo un mundo de posibilidades para saber más de las espátulas.